Toca el papel para abrir el trabajo. Las instrucciones dicen, usa el polígrafo o el teclado para escribir tu nombre dos veces. Aquí están las herramientas. En línea número uno voy a escribir mi nombre. No veo línea dos. Uso dos dedos para deslizar la pantalla. Ahora veo la otra línea por usar dos dedos y deslizar la pantalla. Si selecciono un polígrafo y trato de mover la pantalla con un dedo, va a seguir dibujando. Entonces, por eso deslizo con dos dedos. ¿Ves esta línea? Este significa que hay otra parte del trabajo. El trabajo es dos páginas. Las instrucciones aquí en la segunda página dice, usa el polígrafo para dibujar un dibujo de ti. Por favor, usa colores diferentes. Aquí acabo de dibujar un dibujo. Uso dos dedos para deslizar más y veo que no hay otra página. Después de dibujar mi dibujo y escribir mi nombre dos veces, voy a tocar back. ¡Gracias! ¡Gracias!